Hola chicos, TVOs Casa en Rama presentan De los creadores de Capitán Calzoncillos llega Poli Khan, un relato de humor, acción, suspense, amor y más humor En este cómic verás a un perro humano llamado Poli Khan que detiene al malvado gato perico que siempre escapa de su celda En este TVO también hay un invento muy guay que se llama Flipograma Se llama así porque lo flipas Este es un flipograma Además te enseñan a dibujar tus personajes favoritos como perico y policán Se encuentra al final del libro Como podéis ver te enseñan a dibujarles paso a paso Pero recordad, este libro tiene pegatina azul Lo cual dice que es recomendado para tercero y cuarto Espero que os leáis este libro, pues es graciosísimo